¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es la mayor maldición que puede tener un youtuber que se dedica a hacer unboxings? Pues, ¡el dedo trolero! ¡El maldito dedo trolero! ¿Por qué? Pues porque el otro día grabé el unboxing del RISC Juego de Tronos, como os había comentado que iba a hacer. Y todo fue de mí, o sea, genial. Todo fue como la seda. Muy bien, muy tranquilo y bien grabado, creo, al menos eso creo. ¿Por qué digo creo? ¿Y por qué repito? Pues porque, bueno, hoy me voy a poner a editarlo. Y resulta que después de haber pasado lo que es el vídeo al ordenador, pues como no lo edité en el mismo momento, no sé qué componer hice, que me equivoqué y lo que pasé fue otro vídeo. Y, bueno, yo que soy muy listo y que me ha pasado otras veces eso de tener la memoria de la cámara llena y no poder seguir grabando porque la tenía llena, pues lo que estoy acostumbrado es que cuando descargo la cámara la borro. Y, bueno, pues lo que ha pasado es lo obvio, que he borrado el puñetero archivo del unboxing y me cabrea porque este unboxing era un unboxing que estaba de una cosa precintada, que ya no lo puedo volver a precintar, me cago en todo, estaba precintado. Bueno, pues vamos a ir a mesa y voy a volver a hacer el unboxing, voy a intentar sorprenderme con las cosas, aunque ya os adelanto que no os adelanto nada, a mesa. Bueno, pues chicos, esto es el juego de tronos del RISC, que en realidad no es el juego de tronos sino Game of Thrones. No sé por qué no le han cambiado el nombre cuando aquí abajo pone claramente edición batalla, con lo cual significa que lo que es la caja no ha sido como ocurre con el Mysterium, que ha sido una caja readaptada, han trincado una caja del inglés, la han traído a España, le han puesto una puñetera pegatina por detrás en español y con eso quieren tragar, o sea, hacernos tragar que el juego está editado para España, ¿vale? Pues no, este en concreto, esto viene ahí dentro, esto no es una pegatina, o sea, han tenido que editar la imagen para mandarlo a imprenta y no se les ha ocurrido cambiar el puñetero nombre. Supongo porque a lo mejor lo que ocurre es que el Game of Thrones ya tienen los derechos, mientras que el juego de tronos, aunque es la misma cosa, pues no tienen los derechos. Es una cosa absurda, ¿no? Pero seguramente sea eso lo que ha pasado y por eso no lo han traducido. Otra cosa no se me ocurre. Bueno, estáis viendo el plástico. ¿Qué ocurre? Pues como ya os comenté en el vídeo donde os dije que íbamos a hacer un sorteo de este juego, que lo seguimos teniendo, de hecho, si abajo, bueno, por aquí arriba creo que tenemos un botón y si me acuerdo os pondré ahí el tema del concurso, si no recordadmelo yo os lo pondré. Bueno, pues lo que hice fue, si tiramos esto, a ver que no se me caiga, porque ahora que tenemos todo abierto es un lío, ¿vale? Pues lo que hice es meterle un cortecito. Y además lo hice dentro de cámara, que es lo que me da coraje, porque fue con cuidadito, cuidadito. Y a lo mejor si lo hago fuera de cámara estoy más tranquilo. Pero yo lo hice dentro de cámara y se ha perdido el archivo. ¡Me cago en todo! Bueno, pues le metí un corte por aquí, un corte por aquí, un corte por aquí. De esa forma el juego cuando lo vaya a mandar, pues le pondré un fice por aquí, otro por aquí, otro por aquí. El que sea tendrá que cortar y será un unboxing, ¿vale? Bueno, pues de tal manera el juego le llegará bien. Por cierto, la trasera, pues ahí más o menos veis lo que tiene. El juego, tampoco me voy a parar mucho porque estoy semi cabreado conmigo mismo por haberme despistado con el tema este del archivo de vídeo. Pero bueno, quitamos esto. Y una de las cosas que a mí me sorprendió en el unboxing y que me encantó fue ver que el interior de la caja estaba forrado en negro. A mí me encanta que un juego me queda súper profesional, súper señorial, súper sobrio y me encanta, ¿vale? De hecho, el negro es mi color favorito, por eso el icono del canal es negro, ¿vale? Pero bueno, aquí tenemos una caja muy bonita. Tablero, después lo vamos a ver, no os preocupéis. Y aquí tenemos lo que son las cartas. Se han descolocado un poquito por girar esto. Esto venía metido dentro de este plastiquito, que es un plastiquito muy fino, la verdad, sinceramente, para mi gusto. O sea, para mi gusto, pero en realidad, da igual porque, yo qué sé, esto lo vais a tirar, esto no lo vais a guardar. De todas maneras, yo cuando haga el sorteo y lo mande, pues le pondré el plastiquito al que sea. Y por encima, si puedo, meterlo sin que se estropee nada, que normalmente esas cosas se pueden hacer, ¿vale? Bueno, inserto. El inserto ocupa toda la caja. Es plástico, debajo no hay nada, no lo saco otra vez, porque ya lo saqué en el unboxing, que hice y que no habéis visto. Y bueno, los típicos dados del RISC, que son tres para el agua en la leche, que tengo gases, que son tres para el atacante y dos para el defensor. Normalmente estos dados son azules y estos negros, o sea, rojos o al revés, no sé, pero da igual. Suelen ser azules y rojos y en esta ocasión, pues son negros y rojos. La verdad es que el color me da igual. Hay gente a la que no le gusta este tipo de dados, a mí, pues sinceramente llevo toda mi vida jugando al RISC normal con este tipo de dados, que ya lo veremos en un unboxing también. Y bueno, pues la verdad es que me encantó. O sea, me encantan ese tipo de dados. Cartas, ahora vamos a verlas un poquito todo más de cerca. Las cartas tienen todas las traseras iguales y, bueno, todas las traseras iguales, con lo cual, para que os voy a enseñar más, ¿no? Si las miramos, lo que tiene es el territorio de Poniente y las distintas secciones, ¿vale? Que si giramos esto, pues vemos que tenemos los nombres de las tierras. Escagos, cago en la leche, a ver si están derechas de una puñetera vez. Nueva Gasajo, Fuerte Terror, Bosque de los Lobos, ¿veis? Y aquí abajo tenemos tres iconos. Este, el castillo y esto. Esto nos va a servir para reforzar nuestras tropas como en el RISC clásico, normal y corriente de toda la vida. No sé si el juego es igual o distinto, pero me parece que de momento, viendo lo que trae, que no trae más cartas que estas, es simplificado. No trae las misiones que a mí me gusta que tenga el RISC. No sé si lo que es el juego en sí mismo va a funcionar de otra forma. O sea, de otra forma, me refiero... Sí, vuelvo aquí, esperad un momento que giro la pantallita, porque si no, no veo que estoy sacando en cámara, ¿vale? Pues que no sé si el juego va a tener otro tipo de reglas, pero, en principio, da la sensación de que sea realmente un juego de tronos en el que hay que reventar a los oponentes totalmente, ¿vale? Bueno, reglamento, reglamento super fino, si lo comparamos con un RISC normal y corriente, o al menos con el RISC que yo tengo, es mucho más fino, ¿vale? Muchísimo más fino. Una cosa, este juego vale 50 pavos, creo que ya lo comenté. 50 pavos y en algunas tiendas he llegado a verlo a 60 pavos, ¿vale? Esto lo han hecho para inflar el coste del RISC de luz, que trae dos tableros y trae dos cajitas más de tropas, que van a ser los Targaryen uno de ellos, ¿vale? Y bueno, pues, ¿qué ocurre? Que el otro vale 90 pavos, este 60. Me parece super caro, sobre todo teniendo una competencia tan fuerte por parte de la compañía Edge con su juego de tronos, el juego de tableros. Ese juego te hace vivir realmente lo que es juego de tronos. Ahí sientes que tienes que hacer alianzas sí o sí para intentar sobrevivir, pero al mismo tiempo quieres apuñalar al resto, a la gente, sobre la que has hecho algún tipo de alianza en algún momento del juego, ¿vale? Y lo vas a hacer sin decir nada, no como en otros juegos que se nota a la lengua que lo estás haciendo, ¿vale? Entonces, pues, no sé, ese juego me parece que es, hasta la fecha de los que he jugado, el que mejor recrea la temática del juego de tronos. Este no tengo ni idea porque no lo he jugado. Veremos próximamente el tutorial y también un gameplay y ya después mandaré el juego al que lo haya ganado, ¿vale? La edición de luz trae dos tableros, que después hablaremos del tablero. Voy a enseñaros un poquito más de cerca la regla. Y, bueno, como ya os digo, esto le llamáis gramaje a los entendidos. Pues nada, el gramaje del papel, tanto de este como de lo que son las cartas, las cartas enfundarlas sí o sí porque esos papéis de fumar, eso no os va a durar nada si no las enfundáis. Y os lo digo desde ya, que yo tengo experiencia en el tema de las cartas porque yo he jugado con juegos antiguos que las cartas eran cartas de verdad, no papel de fumar como están empezando a ser cada vez más. Pero bueno, el libro de toda regla ya habéis visto, que no está feo. Vamos a ver lo que son las facciones que tenemos. La amarilla, que es... no sé si está en cámara. La amarilla, que son los de los Lannister. La rosa, que no me acuerdo en qué equipo era el de la rosa. O sea, que equipo, que casa era la rosa, me cago en todo. Los... uh, no me acuerdo. No me acuerdo. El sol, que eran los que les gusta envenenar, que son los de Dorne. El lobito, que son los Star. Y la casa va a la acción, ¿vale? Los de la rosa no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Alto Jardín son los de... sí, efectivamente. Los de Alto Jardín son los de... La puñetera rosa, que no me acuerdo cómo se llama su facción, iba a decir, su casa. Pero bueno, vamos a comparar ahora. O sea, vamos a ver lo que trae una de las cajas. Y después os explico por qué no vemos enteras las demás. Bueno, todas las cajas vienen bastante bien. El cierre no es que sea excesivamente bueno. Y de hecho, el propio juego te trae unas gomillas para que lo embalváis. Lo que pasa es que son gomillas muy endeblillas. Entonces yo he preferido dejarlas fuera hasta que lo vaya a mandar al que sea. Y mientras lo tengo en mi casa, pues lo dejo sin la gomilla puesta. Y así llega en las mejores condiciones posibles al que sea. Lo que es la caja trae... Una ficha de castillo. Todas las cajas vienen con esto que os voy a enseñar, ¿vale? Una ficha de castillo. No sé exactamente para qué será, ni por qué no han metido más. A ver si se enfoca. Ahí estamos. Se está enfocando, ¿no? Sí. Bueno, pues este castillo, exactamente, viene igual en todas las facciones, ¿vale? O sea, queda la caja. Después tenemos esto otro. Ahí, que parece un Buda si no se enfoca. Pero es un soldado. Que tampoco, supongo, son las tropas normales de a pie, ¿vale? Que también vienen en todas las cajas las mismas miniaturas. Y además es una miniatura un poco relativamente mala. Para mi gusto, comparado con otros RIS que he visto. Y después, te viene una figura especial, que no sé exactamente para lo que servirá. Hay varias figuras, ¿vale? No es que te vengan una. De hecho, si miráis la caja, veis que hay varias, ¿vale? Pero bueno. No sé si son las de 5, las de 10. También, en verdad, que te traiga más miniaturas en el RIS. Es un poco tonto porque las miniaturas lo único que significa es una agrupación de tropas. Las chiquititas serán una tropa. Mientras que las grandes, pues puede que sean 5 o 10. Porque en el RIS clásico estaba la tropa normal de a pie, que era 1. La de caballo, que eran 5. Y el cañón, que eran 10. Aquí supongo que esto hace las veces de cañón, ¿vale? Bueno, pues este es la miniatura así especial del grupo amarillo, que son los Lannister. Estas son... O sea, esta es la miniatura especial del grupo de Altojardín. Que es un color... Pues no tengo ni puta idea de qué color decir que es esto. Esto no es gris, ni es verde, ni... No sé qué color es. Si queréis dejar abajo en los comentarios así alguna chavala que sepa de colores, pues... O algún chaval, porque algunos de ustedes os gusta pintar miniaturas y los que sabéis pintar miniaturas normalmente conocéis más colores que los que no tenemos ni idea. O pintamos así por pintar, según los colores que veamos en tienda, ¿no? Esto es la figura especial de los de Dorne. Que me encanta esa facción, sobre todo a raíz de los últimos episodios de la serie de televisión. Porque está ambientado aquí en Sevilla, Dorne, en el Alcázar de Sevilla, también en... ¿Cómo se llamaba esto? En Osuna. Y mola, mola bastante los últimos capítulos porque, claro, tú ves eso en una serie americana y dices... Estoy viendo mi tierra y mola, ¿vale? A parte que la forma de ser de Dorne la han estado incluso analizando y dicen que se parece mucho a la forma de ser de aquí del sur de España. Y sobre todo de aquí de Sevilla y no sé, me hace gracia. Pero bueno, vamos a ver qué más cosas hay. Y después tenemos esta miniatura que la verdad es que es bastante churro para ser la miniatura de una casa... O sea, de una de las dos casas que más me gustan de esta serie o de esta saga. Que esta es la casa Star y la otra casa que me gusta es la de los Targaryen. Pues, para ser una miniatura de una casa tan importante para mi gusto, es una mierda. Vamos, es que no sé ustedes qué pensáis. Se ve que es un lobo, pero es que es una mierda. ¿Vale? O sea, yo esta facción no me la cogía. Y después tenemos... Esta sería la... O sea, esta va a ser la facción con la que juegue en la partida. Porque me mula. O sea, me mula, me mula, ¿vale? Me mula. Pues eso, me encanta. Bueno, me encanta. Está bastante bien. Mola cómo la han hecho. La casa Baratheon. La que se supone que son los reyes legalmente de Poniente. Que después se lo pasan un poco por el forro. Pero bueno, ¿vale? Mola la miniatura. Yo qué sé. Estamos hablando de una compañía que no sabe hacer miniaturas. Según mucha gente dice. Yo digo que sí sabe. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a verles hacer miniaturas. Y claro, pues hay mucha gente que no conoce realmente las miniaturas del RIS. Pero las antiguas molaban un montón. Ahora las que están haciendo dicen que son más malas. También entiendo, viendo la calidad que tiene este RIS. Entiendo que la gente critique lo que es el juego del RIS. Porque, bueno, pues ha reducido muchísimo la calidad. De hecho, ya a ver si me acuerdo. Y os puedo hacer un unboxing. El tutorial y gameplay de un RIS normal y corriente que tengo yo. Y veréis la diferencia. De hecho, a ver si también os hago un vídeo en el que os pueda comparar. Os pondré en un lado de la mesa el Juego de Tronos. Este RIS normal. O sea, este RIS de Juego de Tronos. Y en el otro cacho de la mesa el RIS clásico. Y pues no sé si en cuestión de tamaños y demás son muy parecidos. Pero incluso las cajas son iguales. Eso os lo digo ya porque los estuve comprobando. De hecho, hice la comprobación en lo que era el unboxing inicial que hice. Que se me cago en todo. Todavía me acuerdo. No se me va a olvidar. Pues, bueno. Hice la comprobación. Miran, iguales. Iguales de altura. Iguales de ancha. Iguales de larga. Todo igual. Y incluso creo yo que esto. Lo que es la calidad del cartón. Es buen sencillo. O sea, el buen sencillo. Tiene que ser buen sencillo porque el RIS es muy parecido. O sea, esto es muy parecido. La calidad a la que yo tengo. Y la que yo tengo ha durado un montón de tiempo. No sé si porque el RIS mío era bueno. O porque yo cuido bastante las cosas. No sabría deciros. Personalmente, prefiero pensar que era bueno al mismo tiempo que cuido las cosas. Obviamente. Pero bueno. Vamos a mirar el tablero. Y ahora entenderéis la parte que tiene molona este juego en cuanto a la versión deluxe. Bueno. Pues aquí estamos con el señor tablero. Vamos a tener que girar esto un poco. Por detrás no tiene nada. Y esto es Poniente. Vamos a soltar la cámara del trípode y así lo podréis ver un poquito mejor. Y os voy explicando. Bueno. Pues aquí tenemos nuestro juego de tronos. La tierra de Poniente. Y el mapa. El mapa está bien. ¿Qué ocurre? Que es lo que os comentaba antes. Que comparo precio, imagen y sensación del juego. Este no os puedo decir la sensación del juego porque todavía no lo he jugado. Pero comparo precio e imagen con el de EJ. Que no es un ring. Ya lo sabemos. Y funciona sin dados. Y es completamente distinto. Pero al mismo tiempo es parecido. Y entonces pues los comparo. Y como el otro vale 60 pavos. Y este en muchas tiendas vale 60 pavos. Y en otras vale 50. Pues sinceramente yo me compraba el de EJ. Pero bueno. Aquí tenemos una idea de cómo va a ser o va a funcionar el juego. Refuerzo. Que era igual que el ring normal. Solo que tiene una diferencia y es que no tiene objetivos. Variables me refiero. Invadir, maniobrar y robar una carta. ¿Qué ocurre? Que vale, sí. Esto está muy bien. El tema de los terrenos también está muy bien. Pero tiene dos posibilidades. Yo no me miro a las reglas. ¿Vale? Pero tiene dos posibilidades. Bien que se empiece repartiendo las cartas entre los jugadores. Y dependiendo del terreno que te toque. Ahí te toca empezar. Con lo cual no tendría lógica. Porque tú no estarías viviendo la sensación de estar protegiendo. Por ejemplo, Invernalia. ¿Vale? Si a ti no te toca el terreno del... Si tú coges este color y no puedes defender este terreno. No vas a sentir en ningún momento que estás jugando Juego de Tronos. Simplemente estarás sintiendo que estás jugando al RIS. Y con un mapa diferente. Pero no vas a tener nada especial. Que sí. Que estoy viendo que tiene estos dibujos. Que no sé qué mierda son. Y esto también. Esto será que de aquí puedes pasar aquí. De aquí puedes pasar aquí. De aquí puedes pasar aquí. ¿Vale? Eso es obvio. Pero fuera de eso. Fuera parte de eso. Tampoco... Sí, efectivamente. No tiene nada distinto. Quitamos esto. Quitamos esto. Y si funciona. Si tú para colocar las tropas tienes que coger las cartas de ahí. Es un RIS. Sin más. No tiene... O sea, decir que es de Juego de Tronos. Es como decir que es de Hitler. No, no. No sé si me entendéis. En cambio, si tenemos este terreno para defender. Entonces la cosa cambia. Pero si eso es así. Entonces Invernalia empieza con ventaja. Porque Invernalia, a menos que esto sirva para que podamos entrar a través de barcos ahí. Si eso no es para eso. Invernalia nada más que pongas aquí todas las tropas. De aquí no pasa nadie para arriba. ¿Vale? Porque esta es la zona del cuello. La defiendes. Esto lo dejas vacío. Y lo tienes defendido. Pero bueno. Igualmente estaría mejor la sensación. Porque tú estarías defendiendo realmente tu tierra. ¿Vale? Tenemos Invernalia. Tenemos... Esta es la... El Valle de Arryn. Que es la hermana de... De la que está a casa con... Con Eddard Star. ¿Vale? Con Eddard Star. Perdón. ¿Vale? Pues la hermana vive aquí. Después tenemos aquí la zona de los malos. Que es la zona de los Lannisters. Aquí la de los piratas. Que eran los Kraken. Que no me acuerdo ahora cómo se llaman. Me cago en todo. La de lo que está muerto no puede morir. Aquí tenemos la zona real. Real, real. De realeza. ¿Vale? Que es Desembarco del Rey. Donde está... Se supone... El centro de poder de toda la tierra del Poniente. Y ahí están todos... Hay una paranoia. ¿Vale? Después... Aquí en la zona de aquí abajo es... Donde está Dorne. Que es una tierra muy de secano. Por eso está ambientado lo que es la serie de televisión. Está ambientada aquí en... Bueno, también la han grabado aquí en Andalucía. Muchas partes. No sé si todas. Pero muchas partes sí. Las partes de Dorne. ¿Vale? No todos los capítulos. Y tenemos aquí la zona de las rosas. Que es Alto Jardín. Con el rejo. Que es de donde sale el vino ese. Que tanto le gusta por aquí. Y a Desembarco del Rey. Y bueno. Pues así inicialmente mola. Pero tengo que verme las reglas. A ver si se lo han cargado. Y es un rey normal y corriente. Simplemente que cambia de cara. O realmente interesa. Aparte. Si esto lo giramos aquí. Y aquí ponemos un tablero al lado. Esta es la versión de 5 jugadores. Si le ponemos un segundo tablero. Que obviamente no viene. Porque es de la versión deluxe. La versión deluxe. Tiene un tablero más. Que lo que hace es sacar las tierras de... ¿Cómo se llaman? Las tierras del verano. Me parece que se llaman. Que es donde están los dos Rakis. Está la Khaleesi. Ahí invadiendo todas las cosas. Con sus inmaculados y todo esto. ¿Vale? Pues cruzaríamos el mar. Y ahí tenemos un tablero extra. Que es un tablero para dos jugadores. Pues si en esa versión deluxe. Juegas con dos jugadores. Jugarías con ese tablero. Mientras que si juegas con 5. Jugarías con este otro. Y si juegas con 7. Unes los dos tableros. Y tienes un pedazo de vivencia. Si están bien creadas las reglas. Que no tengo ni puta idea. Hasta que no veamos el tutorial. Y obviamente. Antes que el tutorial. Juguemos. O sea. Antes que el tutorial. Me refiero. A lo mejor con un tutorial. No sentimos las sensaciones. O sea. No vemos las sensaciones reales. De verdad. Estoy jugando Juego de Tronos. O simplemente es un RIS. Pues con un tutorial. Seguramente no nos demos cuenta. Pero cuando estemos jugando. Es cuando realmente nos vamos a dar cuenta. Porque. Nos ha pasado muchas veces. De ver. Las reglas de algo. O. Que os la cuenten. Y decir. Menuda mierda. Y lo habéis jugado. Y ha sido una pasada. Por ejemplo. A mi me pareció. Aventureros al 3. Me pareció una mierda. Porque son 3 reglas. ¿Vale? Yo 3 reglas. Y digo así. 3 reglas. Y al final lo jugué. Y era. Una genialidad. Bueno. Pues. Esto le pasa a eso. Que lo que es el tutorial. Lo tendremos que ver. Pero la opinión real. De si es un buen juego. O no. Tendremos que esperar al gameplay. Porque puede que sea. Bueno. O puede que sea. Un RIS normal y corriente. Y en cuyo caso. Yo no pagaba. Lo que vale. Este juego vale. Mira. Si un RIS normal y corriente. Te cuesta. Pongamos. 35 pavos. No sé si habrá subido. Pero más o menos. No es lo que le calculo yo. A un RIS clásico. Este juego. Por lo que trae. No por el nombre. Sé que por el nombre. Hay veces que hay que pagar más. Pero. Si no tuviera ese nombre. Yo no pagaba. Más de. 25 o 30 euros. Porque. La calidad de los componentes. Yo la veo. Tirando a muy mala. ¿Vale? Y esto. Es una sensación. Muy. 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 Mala. Y bueno. Lo que os comentaba. Que bueno. No os lo he comentado hoy. Porque. Lo hice el otro día en la grabación. Y se me ha olvidado. Y es que este juego. En ningún lado. Te pone que sea de Hasbro. Tienes que andar rebuscando. Por los laterales de la caja. Coño. ¿Dónde estás? Para ver. En chiquitito. Que es Hasbro. Con un montón de gente. Pero Hasbro. ¿Vale? Esto. A mí me hace intuir. Porque Hasbro. Cuando hace algo. Te lo pone ahí. Adelante. Que tú lo veas en grande. Que es de su compañía. Porque se sienten orgullosos. Aquí no pone nada. No pone. Es que no. Ni delante. Te pone nada. Solamente. RIS. Game of Thrones. La edad. Los jugadores. Nada. No te pone nada. Entonces. Esto significa. Seguramente. Que Hasbro. Realmente. No ha intervenido. Directamente. En nada. En la creación de este juego. Y probablemente. Los RIS normales. Tengan una calidad diferente. Que este. No lo sé. No sabría deciroslo. Porque yo RIS de ahora. Sinceramente. Tengo ya un RIS. Me importa tres pimientos. Como salgan los RIS ahora mismo. ¿No? Pero mi RIS. Me gusta la calidad que tiene. Me gusta como juego. Y de hecho. Gracias al RIS. Normal. Enganché a un amigo mío. A comprarse un RIS. También. ¿Vale? Y a partir de ahí. Hemos empezado a jugar un montón de veces. Y un montón de cosas. Y bueno. Pues genial. Pero este RIS. Me deja una sensación muy extraña. ¿Vale? Me gusta. Que sea de Juego de Tronos. Pero me da la sensación. De que es muy bajo en calidad. Y de que Hasbro. Realmente. No apoya a este RIS. Por otro lado. También. Si os vais a la página de Hasbro. A buscar este RIS. Es que no está. Es que no. No lo vais a encontrar. Y es en plan. Pero contra. Que lo acabas de comercializar. Que esto ha salido a finales de navidades. Y no a principios de enero. Y si acaba de salir. Tendría que estar. Pues no está. No está. Me sorprende. ¿Vale? Pero viendo el letrerito tan chiquitito. Que le he puesto para decir que es de Hasbro. Me da la sensación. Como de que Hasbro está ahí. Pues. Pues de aquella manera. Pero bueno. El juego. En principio. Tiene pinta interesante. No para lo que vale. Pero sí. Puede ser interesante. Habrá que verlo. Próximamente. Espero que os haya gustado este unboxing. Tan particular. Y nos vemos. Pues próximamente. En su tutorial. Buen camino. Digo. Buen camino. Buen camino.